Soy japonesa, mi nombre es Midori. Eso significa en japonés color de paz y verde. Ese es mi nombre. Estoy aquí para jóvenes estudiantes que vean mis obras para que conozcan a una japonesa viviendo y cómo ve México y cómo ocurrió pintar estas obras. Soy mujer, me interesa mucho la vida de mujer, mujer que es pintora, esposa, mamá, cómo logra pintar obras. Cuando llegué hace 25 años, llamaba mucho colorido de México. Utilizaba colorido de arco iris, todos los colores. Entonces mire aquí todos los colores que tiene. No sé por qué, pero cuando llegué a México, primero llamaba prehispánica, historia de prehispánica. Y elementos históricamente, pirámides y las figuras. Estas llamaba mucho. Y forma de indígenas que vestiendo de bordado de huipí y tela. Y estas figuras en mi cabeza moviendo, moviendo. Me inspiraban muchas cosas. Entonces empezaba a meter elementos de mi obra. Yo estoy aquí. También quiero presentar. Año pasado que fue en Japón un gran tsunami, terremoto. En marzo, 11 de marzo, minatar, todo. Y después pensando en relación con México-Japón. Por eso estoy aquí. Así es. Y también los alumnos de ACATRAN que vean mis obras. Pintores, pintores, artistas. ¿Qué podemos hacer? Pintores, 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 pintores.